Bueno, bien, hola, 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 amigas y amigas de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal, hoy estamos con La Rosa de Guadalupe, juramento de odio, parte 1, parte 2, el viernes que viene, comencemos, con esto, empieza así, bueno, bueno, te amo Abraham. Eres el amor de mi hija. Y yo a ti, Pau, eres lo mejor que me ha pasado, de verdad te amo con todo mi corazón. Bueno, pues, duro, ¿estás segura? Sí, sí, quiero que mi primera vez sea contigo. Una cara de inocente, tienes una nena. Hubo sexo duro. ¿Dónde estabas? Llevamos mucho tiempo ya esperándote. Es que me caí en la biblioteca con Jimena para checar lo de un trabajo. Sí, biblioteca. ¿Estás segura? Sí, mamá, sí. No le falleció porque no creí que se nos fuera a hacer tan tarde. Pues más te vale porque yo no quiero que luego no salgas con una sorpresita, ¿eh? Que donde me entere que estás perdiendo el tiempo con algún muchacho, te juro que te meto en internado para que dejes de estar pensando en tonterías. No, papá, no, por favor, no. No me quiero quedar aquí como un pobre. Pues entonces obedece, mi amor. Dedícale más tiempo a tus estudios en lugar de estar perdiendo el tiempo y distrayéndote con tonterías. Bueno, parece que pasaron unas semanitas. Ay, con esta calificación podré extentar la materia y ya no tener problemas con mis papás. Qué bueno, Pau, porque tus papás son peor que la policía. Parece que ya pasaron unas semanitas. A lo mejor deberías de tomarles la palabra y dejar que te metan a un internado. Te apuesto que te iría mejor. Ay, no, no, Jimena, yo no puedo estar lejos de Abraham. ¿Tú sabes cuánto nos llamamos? Sí. ¿Estás bien? Tengo. Ah, bueno, ¿síntomas de embarazo? Sí, 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 estoy bien. Es que, ¿sabes qué? Últimamente todo me gasto. Embarazatres. Seguro de ser por los exámenes. Ojalá sea eso, Pau. Embarazatres. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Pau, estás linda. No olvido que me dijiste que tuviste relaciones con Abraham y no se cuidaron. No, no, pero... Ahora le contaría esto a una amiga. No, no coincide. Pero bueno. Yo opino que te hagas una prueba de embarazo. Yo eso no se le contaría a nadie. No voy a hacer. Pau, no pensé que fueras a venir a mi casa. Sí, lo que pasa es que Jaime y yo le dijimos una mentira a mi mamá para poderme salir de mi casa porque tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy embarazada, Abraham. Sí. Yo tampoco lo podía creer, pero... Pero ya me hice la prueba de embarazo y salió positiva. Estoy esperando a mi hijo tuyo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Mamá. Ay, señora, yo... Déjame... Es una oportunista que quieres colgar del milagrito a mi hijo, pero no lo voy a permitir. Mamá. No, si es hijo de Abraham, se lo jodó. Por favor, díselo. Díselo. Yo no te creo. Bueno, por lo menos... Lo dices para embaucar a mi hijo. Por lo menos el pibe se hace cargo de lo que hizo. No seas agresiva, por favor. Ay, por favor. No, yo sí no he tenido relaciones con él. Es mi herido, díselo. Ay, por favor, Abraham, ¿qué vas a ver? Si ni siquiera sabe sonarse las narices. Ya, mamá. Mejor vete. No. Porque no va a caer en tu chanta. No la saques. No, mamá. No, por lo menos, Pau, que por lo menos el pibe se hace... Se hace responsable de lo que hizo. Eso es bueno. Que el pibe se haga responsable de lo que hizo. Mamá, no puedes hacer esto. Claro que sí. Ayúdame, ayúdame. Métete a la casa. Perdóname. Solo eso me faltaba. Pero ya verás cuando venga tu padre. De seguro te manda con tus tíos a Monterrey. A Monterrey, cabrón. Mamá, no eres escuicla. Pero nada, no vamos a dejar. Que eches a perder tu vida por una tontería. Así que más vale que te vayas olvidando de este asunto y obedezcas. Mamá. Está muy bueno. ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? No, por favor, perdónenme, les juro, les juro que yo... No nos jures nada, porque eres una mentirosa. Nos ocultaste que tenías novio. Es que... Es que no se los dije porque ustedes no me iban a dejar. ¿Y para qué? ¿Para que no salieras con esto igual que mi hermana? Desde que se volvió madre soltera. Ha sido una vergüenza para toda la familia. Ay, se muere el viejo. Yo no quería que pasara, se los juro. Pero pasó. Se muere el viejo dos. Yo me voy a encargar de que tú no pases por lo mismo que pasó mi hermana. No me vas a encargar de nada, amigo. Dime quién fue el imbécil que te embarazó para que sea la responsable. Es que ya le dije, pero... Pero su mamá me corrió de su casa y no se va a hacer cargo de mi hijo. ¿Qué malo nos estás pagando, Paula? Seremos el hazme reír de todas nuestras amistades y todo por tu culpa. Por favor, perdónenme, por favor. ¡El perdón! ¡No remedia nada! Seguirá siendo una vergüenza para nosotros. ¡Siempre! Una vergüenza. Tranquilo. Una vergüenza. Se va. Se va. Se fue. Marcos. Sí, Juan. Marcos, ¿qué tienes? Sí, Juan. Reacciona, Marcos. No te quedes preparada. Llamo a una ambulancia. Apúrate. Marcos. Marcos, por favor. Marcos. Se me murió. No, 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 no. ¿Se marchó? Mamá, ¿te preparo un té? No quiero. Pero te hiciste sentir mejor. Lo único que me haría sentir bien es que tu padre estuviera aquí. Pero eso no puede ser porque tú fuiste la causante de su muerte. No digas eso. Me quedé sola porque tú causaste su muerte. No soporto la vergüenza de que vas a ser madre. Pero de una vez te advierto que en cuanto nace ese bebé lo vamos a regalar. No, no, mamá, no, por favor, no. No te lo pido, no, mamá, no. No lo regales. Ese bebé es tu deshonra. Por eso lo voy a regalar. Mamá, pero fue un hijo que me he conseguido con amor. Por favor, deje que me quede con él, te lo ruego. No estás entendiendo, no. En cuanto nazca lo vamos a regalar. Mamá, te lo desplico, por favor. No, 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 por favor, deje que me quede con él. Deje que me quede con él porque estuve con Abraham, por favor. Está bien. Ese bebé se puede quedar en esta casa, pero con una condición. Que crezca como si tú fueras su hermana. No, hija de puta. ¿Cómo? Si quieres quedarte con él, va a ser como su hermana, no como su mamá. Es la única forma de dignificar la muerte de tu padre. Y ahora mismo me lo vas a jurar frente a las cenizas de tu padre. Ah, y tal juramento. Jura frente a las cenizas de tu padre que nunca le vas a decir a ese bebé que tú eres su madre. Júralo. Juro que no le diré a mi hijo que yo sea su verdadera madre. Lo juro. Y acá es cuando pasan como 20 años, la piba crece y la otra... No sabemos porque es lo que pasa. Seis meses después... Meses después, digo. Bienvenida a tu casa, mi amor. La verdad es que aquí vas a ser muy feliz. Hija, tenemos un acuerdo. Dame esa niña, por favor. Hija. Ya habíamos hablado. No se la des. Dame la niña. Mamá, no. No se la... Ya está todo listo para que un juez amigo de la familia registre a esta niña como mi hija. Él será el único que sepa este secreto. Mamá. Mamá, te pido que recapacites, por favor. Por favor, deja que yo la cuide como su madre. No. Y no olvides el juramento que hiciste ante las cenizas de tu padre. Mamá, es mi hija. Es mi hija. Permite que sepa la verdad. Ya dije que no. Y no insistas si no quieres que te mande un internado. Que fue lo que debimos hacer para que no te volvieras una vergüenza. Mamá, por favor. Por favor, sube a tu cuarto y llévate tu maleta. Ay, Dios. Perdóname, hijita, pero es la única manera de que te quedes a mi lado. Sí, sí. Te juro que siempre veré por ti, aunque sea como tu hermana mayor, te lo juro. Es que nada más ya nadie puede hacer eso. Ahora tendré que cargar contigo, pero lo prefiero a que Paula cargue con la deshonra. Nos falló como hija. Por eso Marcos ya no está a mi lado. Y me quedé sola. Ella va a tener que pagar las consecuencias de sus actos también. Alondra, feliz cumpleaños. Te tengo un regalito. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿18 años después? Alondra, feliz cumpleaños. Te tengo un regalito. A ver, ¿qué te gusta? Ah, bueno, el último. Ay, buena amiga. Gracias, hermanita. Hermana, no estás. Qué bueno que nunca terminas en mi cumple. Si te pierdas que tu mamá. No, mi amor. Tengo tan presente el día que llegaste a esta casa. Hermanita, si supiera que tu mamá... No has dejado de hablar de él. Y qué mejor que lo tengas hoy que cumples tu mayoría de edad, ¿no? Oye, si quieres en la tarde lo vamos a quemar y todo. Gracias, qué lindo. No me caso. De nada, no. ¿Y tú qué me vas a dar, mamá? Te tienes que lucir con mi regalo, ¿eh? No puedes dejar que Paula te gane. No te compré nada. No es tu mamá. Estaba pensando que invitaras a unos cuantos amigos a la casa para festejarte. No. No, y no. Prefiérenme a un antro o algo mejor. Esta casa es muy aburrida y da flojera. Y bueno, nos vemos más tarde. Ay, nena. Feliz cumpleaños, ¿eh? Nos vemos al ratito para la activación. Uf, nena. Has hecho de esa niña una malcriada. No sé qué me reprocha si tú la has educado, mamá. Sí, pero tú la consientes de más. No tenías por qué regalarle un celular si ya tiene uno. Bueno, pero Alondra lo quería y no tiene nada de malo. Claro que lo tiene, porque no se lo merece. Lo único que estás logrando es que Alondra sea igual que tú. Mira, ¿sabes qué, mamá? Mejor me voy a trabajar para no discutir contigo. Está bien. ¿Qué te parece? Vete. Sí. Nos vemos más tarde, mamá. Que tengas bonito día. Ojalá que te muera, vieja fea. Muchas felicidades, mi amor. Ay, la verdad, pensé que no ibas a venir. La neta, me da flojera venir a clases, pero no podía dejar de felicitarte. La amiga se siente de más, ¿eh? Además, en mi casa no hay nadie. Esa, esa, que está ahí, se siente de más. Podemos festejar como te mereces. Me gusta la idea, ¿eh? Nada mejor que pasar la tarde contigo. Bueno, yo mejor ya me voy. Bye. ¿En qué estábamos? ¿En qué me ibas a dar mi regalo de cumple? Va a ser el mejor regalo que alguien te pueda dar. Y para que veas que digo la verdad, te voy a dar un adelanto. ¿Eso es un adelanto? ¡Alondra! ¿Eso es un adelanto de regalos? Me imagino lo que va a ser el regalo. ¿Qué haces aquí? Quedamos que íbamos a ir a activar tu celular, pero no esperé llevarme esta sorpresa, oye. Ay, bájale, ¿sí? Fue solo un beso. Sí, pero hay de besos a besos. Así que te pido, niño, que respetes a Londra. Vámonos. Obvio no. Ya quedé con Rodrigo de pasar la tarde con él. Y no lo voy a permitir, niña. Así que más vale que me hagas caso si no quieres que haga un escándalo delante de tus compañeros. Es igual de odiosa que mi mamá. No sé cómo te aguanto. Si tú quieras, Juan, si tú quieras que ella es tu mamá, el quilombo se te va a armar. Odio a esta vieja. Literal, ojalá que se muera. ¿En serio que es el peor de mis cumpleaños? Sí, sí. Parece que estoy en un velorio. Es verdad. A vos mensajeres. Un cumpleaños es como cualquier día. No. Eso será para ti, que siempre estás enojada. Pero yo sí quería celebrar. Yo te dije que invitaras unos amigos si no quisiste, así que no reclames. ¿Para qué los invitaba? ¿Eh? ¿Para que les estuvieran viendo las carotas? No me hables así. Respétame. Ay, ya, por favor. No empiecen a pelear. A ver, si quieren vamos a un restaurante y ahí terminamos de cenar, ¿sí? Por supuesto que no. No vamos a estar a disposición de los caprichos de Alondra. Pero es su cumpleaños, mamá. Ay, ya. Mejor ni insistas, Paula. Sería un tormento cenar con ustedes. Lo mejor es que me vaya a mi cuarto. Haz lo que quieras, pero recoge tu plato. Recógelo tú. Si quieres, es su cumpleaños. A ver, ¿eh? ¿Por qué? El día me va a matar de un coraje. Ojalá. Ojalá te mate rápido. Mamá, ya te tomaste tu pastilla de la presión. Pues la necesito. Por todos los corajes que me hacen pasar. Nunca me duda que soy igual que tú. Una ingrata, malagradecida. No sabes cómo me arrepiento. Jodete. ¿Por qué me das tanto, mamá? Dime por qué. Porque por tu culpa me quedé sola. Porque tú mataste a tu padre. Eso no lo digas jamás. El padre se murió solo. Quedó grabado. ¿Qué tienes? ¡Paula! ¡Moríte! ¡Paula! Sí, mamá. ¿Qué pasa, mamá? ¡Moríte, vieja! Por favor, llame al hospital. Me siento muy mal, hija. Mamá, sí. ¡No la dejo morir ahí! Tú y Alondra por fin lo lograron. Paula, yo que vos la dejaría morir, ¿eh? Me hicieron reventar de tantos corajes. Llévame al hospital. Mamá, mamá. Lo que vos la dejamos ahorita, mamá. Por favor. Llamo en la ambulancia. Al fin estarás contenta. Y ya te vas a deshacer de mí. Mamá, jamás te deseaba un mal. Sin embargo, me causaste el dolor más grande. Tú eres la única culpable de mi amar, Julia. ¡Moríte! Mamá, por favor, déjame decirme eso. ¡Suscríbete! Hace una hora que se sintió la cabeza morta. El juramento que hiciste junto a tu padre siempre seguirá existiendo. No puedes decirle jamás a Alondra que tú eres su madre. ¡Por fin! ¡Por fin! Mamá. No era así como quería que pase, pero bueno, ya está. Se fue para el otro lado. Por lo menos se fue para el otro lado, ya no bajó de mar. Parte 2 es el viernes que viene. Y es mi voluntad que mi casa y todo lo que hay en las cuentas bancarias sea repartido por partes iguales a mis hijas Paula y Alondra. ¿Cómo? ¿Esta casa es de las dos? Así es. Y no sé por qué te sorprende si ambas eran hijas de la señora Renata. No, ambas no. Una era la hija, o sea, era la nieta de la señora Renata. ¿Y qué pasaría si yo quiero vender mi parte de esta casa? Bueno, en ese caso, tu hermana Paula debería estar de acuerdo y ambas vender. A ver, no sé por qué estás pensando en eso si las dos necesitamos un techo donde vivir. Pero no juntas. Con lo que me toca de la casa, yo pensaba comprarme un depa o algo así. Y no creas que es tan sencillo, Alondra. Lo mejor es que tú y yo sigamos juntas. Lo mejor para ti, ¿ok? Yo pensé que me iba a librar de ti. Ay, pero por lo visto voy a tener que cargar contigo toda mi vida. ¿Podemos continuar? Sí, sí, Natario, perdón, disculpe. Sobretándome fielmente a la comunidad... ¡Viva, hija! ¡Gracias, gracias! ¡Su madre! ¡Ah, qué guión lo que hizo! ¡Ay, bájale, por favor! Tenías que echar a perder la diversión. A ver, no está bien que estés escuchando la música en volumen tan fuerte. ¿Por qué no? Y mira cómo tienes la casa. A ver, en la mañana la dejé lenta y recogida. Por favor, pon en lugar tus cosas. Por eso te he dicho que contratemos una muchacha para que nos ayude. Pero tú no quieres. No es que no quiera. Mira, bien sabes que mi mamá no nos dejó mucho dinero. Con lo que yo gano, pues, no me da para ese gasto extra. Así que, por favor, trata de mantener la casa en orden, ¿sí? Eh, pero por lo visto más graciosa, amiga. No eres nadie para hacerlo. No eres mi mamá. No, mamá. A ver, pero no por eso tienes que hacer malas cosas. Entiende que solo nos tenemos a nosotras. Y que debemos tratar que esto funcione, ¿sí? Con tactitud no lo vamos a lograr nunca. Mi mamá ya no está como para ahora tener que soportar tu amargura. Y si quieres que la casa esté recogida, hazlo tú. ¡Hola! Mejor no voy a hacer ningún chiste sobre lo que acaba de decir Adolfo. ¿En serio que mi hermana cada vez está más insoportable? ¿Estás dejando dos pies conmigo? Pensé que con la muerte de mi mamá yo iba a tener más libertad. Pero ella salió peor. ¿Pues tú qué te dejas? Mándale a la fregada. Es lo que hago. Ay, pero ella insiste en fastidiarme la vida. Si por mí fuera me iría a vivir contigo para poder estar en paz. No, no, tampoco es para tanto. Estamos muy chavos como para aventarnos una bronca así. Sí, mejor sigamos como estamos. Ay, es que te juro que estoy harta. Me voy a volver loca. Vámonos de fin de semana. Me late la idea. Ay, es que en serio necesito unos días para poder descansar de todo esto. Pues entonces vámonos. Vámonos. Solo espero que tu hermana no se vaya a poner como loca. Cinco de la tarde. No le voy a avisar. Super clásico de fútbol argentino, River, Rústica. ¿Qué forma, mi mamá? Mañana, ese partido va a ser subido seguramente el jueves. A este canal. Y entonces no sabes nada de alombra. Seguramente lo grabo mañana para subirlo el domingo. Ay, está bien, Tabata. Te pido que si sabes algo de ella me avises. Muchas gracias. Buenas noches. Tabata. Alto nombre, amigo. Ay, ¿en dónde pondré estar mi niña? ¿Y si de tu hija? Ay, Dios. Ay, no, por favor. Otra vez este mario horrible. Ay. Ay, qué dolor. Ay, me empezó a doler a mí ahora. Ay. Me empezó a doler el brazo. Ay. Ay, Dios mío, ya no puedo más. Ay, por favor. ¿Dónde estabas? ¿Por ahí? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me contestabas el teléfono? Porque no tengo por qué hacerlo. Lo estaba haciendo indelicioso. Entiende de una vez que no voy a dejar que controles mi vida. A ver, no es controlarte. Es preocuparme por ti. Pues ahorrate tu preocupación porque no la quiero. Pues aunque no quieras lo voy a seguir haciendo porque te quiero. Amiga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo voy a dejar por acá. Vamos a ver. No, espérate. Vamos a ver. Voy a ver si salto todas estas cosas. A ver. Un poquito más. Algo así. No creas que es tan sencillo, Alondra. Ay. Pensaba comprarme un depa o algo así. ¿Por qué tiene esta parte? O sea. No creas que es tan sencillo, Alondra. Contacto tú. No lo vamos a ver. No, bueno. Esto ya lo vimos. No lo vamos a ver. Iré a vivir contigo para poder estar en... Esto ya lo vimos. Así que lo voy a dejar por acá. Y nos vemos en un próximo video. La parte 2. El viernes que viene. Adiós.